En la sección en Todas Noticias, la química no muerde, con los columnistas Tobías y Nicolás, que son nada más y nada menos que medalla. Medalla de oro, medalla de bronce para la República Argentina. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo les va? Gracias, hola. A esa sonrisa. Bueno, Nicolás tiene medalla de oro. Muéstrenla, mire. Y Tobías tiene medalla de donce. En química. Y nos falta uno, ¿no? Un tercero. Sí. Alejandro Aldemirano, que está en Santa Fe. Sí, le mandamos un beso. ¿Él que compitió también? Sí, estuvo con nosotros, fue a competir y también nos representó allá. Bueno, felicitaciones. Estuvieron en París, Francia. Miren semejante medalla que tienen. Estamos muy orgullosos. ¿Cómo te va en la escuela vos? Bien. ¡Re bien, demás! ¿Cómo te va en la escuela? Bien. ¿Vos vas al Nacional Buenos Aires? Sí. Perfecto. ¿Y vos? A la Escuela 27 Hipólico de Uruguay, en Monte Castro. Perfecto. Medalla en química. ¿En qué consiste participar de una Olimpíada de química? ¿Qué tenés que hacer? Son dos pruebas de cinco horas cada una. La primera es experimental y la segunda es teórica. La experimental son tres ejercicios. Uno era como una síntesis orgánica que sería como un masterchef. Sí, fabricás unos cristalcitos. No son drogas. No, fabricás unos cristales. Sí. ¿Y qué más? Después analizás unas muestras de vino con distintos métodos y demás detalles. Estaba zarpado, estaba bueno. Por ejemplo, la cantidad de hierro que tiene el vino. Sí. Y los sulfitos eran la otra. Pero sí. Así nomás. Los sulfitos. Así nomás. Así nomás. Y le fue recontra bien, le fue muy bien. Sí. ¿Contra cuántos compitieron, Tobías? En total, más de 300 chicos, 80 y pico de países. Ah. Sí. Pero, si van con 300 y nuestros argentinos tuvieron un muy buen papel, ¿te pusiste nervioso en algún momento? No sé, a que me haya puesto muy nervioso, que yo me acuerdo y no. Él está siempre tranquilo. Él está siempre tranquilo. Siempre tranquilo. Es re envidiable eso, pero estar siempre re tranquilo y todo lo demás como, vamos a morir. Como menos eso. Entonces, ¿qué materia te va bien en el colegio? ¿Cuál es la que mejor te va? Creo que química no, pero en general me va muy bien en todas. Pero justo química siempre está un poquito más abajo. Sí. Digamos, la mejor materia, química. Sí, posiblemente, sí. Bueno, ¿y qué querés ser cuando querés ser? Licenciatura en química voy a seguir, en la UBA. Y quería seguir investigación. Atención, ya, tenemos un valor. ¿Y Tobías, qué querés ser cuando creces? No sé, estamos viviendo todavía. Puede ser también, seguramente, Ciencias Químicas en la UBA. ¿Sí? Historia del Arte, ¿no? Puede ser también, por eso. ¿Periodismo? También podría ser. No, 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 pero es mucha competencia, mucha competencia. Bueno, están los papás ahí. Decime, ¿quién es, saliste muy inteligente a? No sé, mamá. El papá sopla a mamá. Están los dos papás ahí, ¿eh? ¿Saliste a tu mamá? Puede ser. ¿Ella de qué trabaja? Eh, docente. ¿A quién salió usted? Tendré que decir que a mi madre también. Sí, ahí está el padre. A ver, vamos a hacer un multiple choice. El papá trabaja en temas de seguros. ¿Vos querés ser científico? Bueno. A tu papá le gusta el automovilismo. ¿A vos te gusta el automovilismo? ¿A vos? No mucho. Al papá le...